aquí estamos haciendo un tutorial miren facilito cómo sacar letras que son pintadas eso no es nada que tiene papel ni forro ni vinilo sino que es pintado y este producto es eficaz hasta para la cocina y aquí tenemos al mamá chepa que no le gusta nada este señor dice que los eeuu lo mandó a traer para enseñarle a todos ustedes que él es el que le ha enseñado todo realmente a todos los muchachos les he enseñado mire este señor no quiere aprender ya lleva ocho meses con nosotros y no quiere aprender mire facilito usted solo le pasa este producto pasen aquí en la máquina a ver si no le estoy haciendo pues me pongo la quema vive permita ver si viejo vea se le pasa este producto y se deja ahí se deja un buen rato después eso ya está blandito y usted después le viene pasando una cuchillita que tengo aquí especialmente para la pintura para que no se para que no se raya la pintura y ahí tenemos el gordo del otro lado que ya les explique más o menos vengan aquí ya le explique al gordito y el gordito ya va agarrando el mambo entonces ahí lo lleva así que vamos a esperar que salga pero se lo va a mostrar nada más como sale fácil miren cuando ya le pasó ven y es por capas entonces tiene que tener cuidado no raya la pintura facilito si usted tiene un carro que le llega a un dealer a un car wash o algún concesionario y tiene pintura encima de la pintura nada más busque un producto que se llama easy off le vamos a hacer propaganda aquí a esta marquita porque me entiende realmente es eficaz y lo sacó de apuro y los ha sacado mucho tiempo de apuro entonces ahí está comparten el vídeo para que le traigamos otro tutorial